bueno 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 aquí estamos en miércoles y vamos a hablar un poco y voy a hacer una mezcla como hace dos semanas de un poco de señuelos y un poco de videoblog vamos con la cabecera y entramos en materia bueno bienvenidos a todos una semana más a softwater fishing hoy me gustaría plantear un tema interesante y polémico no sé por qué no sé por qué a la gente le a los pescadores le incomoda tanto estos temas porque después se comentan en foros abiertos redes sociales y todo el mundo es todo el mundo es bueno pero a la hora de la verdad no es así bueno el tema es que hace algunos algunos algunas semanas o algunos días en instagram josé chinesta de chinesteta lur pues planteaba algunas cuestiones interesantes sobre sobre el mundillo de la pesca sobre cómo nos comportamos los pescadores y bueno había una que me que me llamó la especialmente la atención si entramos en sus entramos en su instagram podemos ver que tiene ahí una serie de cuestiones pero la que me llamó a mí la atención es ésta qué opinan de esto y como podemos ver hay una montaña de de hecho vas muertas más de 30 y bueno lo primero que uno opina es porque alguien tiene la necesidad de de matar 33 peces o 34 peces o 32 peces no lo he contado exactamente y de matarlos y acumularlos ahí no entiendo no entiendo muy bien esta actitud según me comentaba jose pues la foto bueno como se puede ver por la fecha que está grabada la foto fue tomada hace 10 años por él por él un compañero no recuerdo y era uno de los varios pescadores que había en esa playa haciendo lo mismo ellos venían de pescar y de soltar las chobas y él comenta que después de ese año esos peces las chobas estuvieron varios varias temporadas sin aparecer por su zona entonces bueno es evidente probablemente vamos si si yo fuera una choba no me acercaba por esa playa ni de coña entonces bueno pues se plantea esa cuestión de por qué alguien mata tantos peces te puede llevar uno o dos sin sin problemas pero con esas cantidades rebazas ampliamente el cupo permitido por la ley que es de 5 kilos por pescador y día conozco mucha gente muchos compañeros de pesca amigos y no tan amigos qué que jamás han respetado esos cupos y probablemente jamás lo respeten incluso lo común es guardar el pescado en el coche fundamentalmente para que no te vean otros pescadores y así también evitarte pues un encontronazo con el seprona o la autoridad competente entonces bueno el planteamiento os lo dejo ahí qué opináis a mí me parece una absoluta barbaridad que una persona que le guste la pesca haga ese tipo de barbaridades yo personalmente pienso que no son pescadores sino son buscadores de presas que acaban ahí porque hoy es la oportunidad y se acercan a aprovecharla porque al final los pescadores son aquellos que van incluso cuando no hay peces entonces bueno pues ahí queda ya me comentáis vosotros vuestra opinión y vamos compartiendo cambiando a un tema más alegre el de los señuelos y esta afición barra coleccionismo que sé que nos invade a todos los que o a la mayoría de los que visitáis el canal así que eso vamos a hablar un poco de este de esta parte tan divertida de la pesca bueno para organizarme un poco pues bueno quería enseñar pues algunos algunos que me han llegado hace poco que todavía estoy probando esto esto sería un clon de clones este sería el clon de los de los paseantes de de kingdom estos típicos de tres poteras de agujeros en la cabeza y de y de bolas móviles ya hablaré largo y tendido de ello lo tengo aquí porque le voy a dar una aunque parece aunque me da viene bastante bien pegado pero le voy a dar una capita de barniz es una pena porque sólo hay en 125 y 18 gramos vienen unas poteras bastante malas o pequeñas pero el fabricante te incluye un juego de pues de tres poteras un poco más más acordes pero bueno ya hablaremos de él aquí tengo otro de los que ya os hable que también lo tengo aquí por pues para darle una capita de resina y mantenerlo porque la verdad es que va bastante bien y me gustaría mantenerlo en el tiempo y bueno aquí tengo este pequeñín que sé que a muchos ha encantado Paco Fishing me comentó que le está dando unos resultados increíbles pero hace alguna semana me encontré con unos amigos de Málaga por la playa y bueno pues lo comentábamos el tema del señuelo y me comentaban de que terminaba entrándole agua y dije bueno pues me lo prepararé para barnizarlo el caso es que el otro día estuve pescando con él y vi que se hundía que no hacía el movimiento bien pero cuando en el lance lo veía raro así que digo bueno pues le habrá entrado agua pero es que hoy lo estaba mirando no sé si se llegará a apreciar ahí tiene un auténtico agujero pasante es decir se ve el óxido que sale y es el óxido de las bolas que tiene en el interior yo me imagino que esta gente pues las piezas que salen defectuosas a la vista y tal las utilizan para pintarla con estos acabados opacos donde pueden pasar más por los fallos donde los fallos quedan ocultos y no pasa nada así que bueno pues éste posiblemente será un terminar haciendo un brico os explicaré cómo sellar el agujero cómo extraer el agua y bueno cómo darle una segunda oportunidad ahí quedan bueno aquí tengo esto estos son los las copias de bander flutes en fin este tipo de señuelos de pasión entendido bueno esto es la antigua generación los que vengo usando desde hace años y este ya lo enseñé en el anterior video blog pero es que me han llegado algunos más que tengo pendiente por hablar con vosotros y una versión una versión con aleta trasera tipo flapping no sé si se aprecia ya os lo enseñaré en un vídeo concreto para él y bueno pues más material para para futuros análisis este se me quedó en el tintero en el anterior video blog estos pequeñines me han encantado ya os comentaré me ha llegado uno un poquito más grande de 70 y 12 gramos y bueno ya os lo comentaré qué más hay por aquí bueno también tengo aquí un estas copias de los poppers de tackle house de creo que son de 70 está muy muy bien pero le entra le entra bastante agua y aquí lo tengo para restaurarlo ya tiene la bola oxidada por dentro con apenas unos pocos de uso y bueno a restaurarlo y después también tenía por aquí este montaje que os lo tengo pendiente desde que hice el vídeo de los spotter con el tokyo ri y bueno y la ayuda extra de la potera atrás que ya también quiero comentar en un próximo brico donde hablaré pues también de otro vinilo tipo el luz y cómo podemos montarlo y tal estos tokyo ri son cortesía de nuestro amigo de nuestro amigo ricky de ricky va de pesca así que creo que poco más con lo acumulado del vídeo lo anterior más lo que estáis viendo ahora pues tengo tengo trabajo tengo bastante trabajo pero bueno poquito a poco vamos vamos sacando cositas así que nada como siempre agradeceros vuestra facilidad y especialmente a bueno a todos los que me mandáis mensajes en privado siento mucho a a veces no puedo contestar a todos porque bueno pues la verdad es que no tengo mucho tiempo el poco tiempo libre que tengo lo suelo dedicar a pues a pescar a las otras facetas de la pesca como el bricolaje los señuelos y bueno a veces no me da tiempo de contestar a todos pero bueno poco a poco lo voy haciendo así que así que nada muy agradecido con todo por vuestras de cariño de afecto y de los consejos que me dais la recomendación ahí dada así que ahí queda eso como siempre pues nos vemos por la playa y y y y y